Hay mujeres que han dicho muchas cosas a lo largo de la historia y siempre hemos pensado que ellos son los que gobiernan, pero estoy segura que si no fuera por Michelle, Obama no hubiera sido presidente. Así los envidiosos digan que es mentira. Digan lo que digan. Diego Rivera no sería Diego Rivera sin su Frida Kahlo, mi amor. Cleopatra heredó el trono de Egipto, pero sus amores con Marco Antonio y Julio César la convirtieron en una de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Y las mujeres colombianas no nos quedamos atrás, ¿qué tal Policarpa Salavarrieta? Por ella el ejército libertador fue que se enteró de todas las movidas que iban a hacer los españoles. Hágame eso. ¡Gracias! ¡Gracias!